Y hey buenos amigos, ¿cómo estamos? Espero que bien, aquí nos encontramos en una partida de planta versus zombies a ver qué tal va la partida, ¿no? Y pues, uy genial, ya hay un cactus igualito a mí, vamos a aislarle aquí, hola, ¿cómo estás? Bueno, acabo de sacar el drone, o sea que estoy hablando prácticamente con la pared Y bueno, vamos a ver qué tal nos va, este no es el mejor mapa para ir de cactus, ya que pues como pueden ver hay muchas casas Y lo mejor es siempre tratar de tener espacio para mantener, wow, tener un radio de distancia entre enemigo y tú Y mucho más si eres un cactus, ¿no? Aquí le voy a pillar por detrás, le pido por detrás, muy bien, va, no pasa nada Bueno, bueno, bueno Creo que, sí, la partida está casi full, o sea que No podemos hacer una partida muy buena, aunque dudo que me pueda hacer una racha alta Ya que no encontramos con el cactus, y pues este mapa tampoco nos cae bien demasiado Bueno, aquí hay varios Venga, si tengo que tratar de pillar Desprevenidos, más que todo, tratar de pillar a los soldados desprevenidos ¿Por quién fue el cactus? Bueno, que se ha ido Se ha ido No le veo Aquí está, aquí está Creo que todavía se está yendo demasiado Joder, por encima Corre Bien, te lo imaginas Muy bien Queda al frente mío No sé quién me está disparando Necesito también un poco de vida Joder, pero es que vienen demasiados por acá Venga, aunque sea me tengo que llevar a uno Aunque sea, a uno me tengo que llevar Joder, tenía uno atrás Se está complicando demasiado la partida Vamos a ver, no sé si vamos ganando, si vamos perdiendo Vamos perdiendo por tres Por dos Y bueno, pues el Si hay all-star Y tengo cactus Se complica demasiado un poco más La cosa Y pues Y girasol sí que viene bien Pero Mira, que estoy haciendo bastante asistencia No viene bien Muy bien Lo que estoy viendo en este cactus Es su daño y velocidad Que viene bastante bien Mira, pero el científico se mueve demasiado Otra asistencia Mira, viene por acá Mira, mira por acá Mira, mira por acá Mira, mira por acá Muy bien De por sí Ya era bastante huyo Que iba a tener la vida baja Uy, yo casi Que iba a tener la vida baja Si iba De esa manera Para la vida Aquí Está algo quemado Vamos a dejar menos por aquí Que no lo estoy utilizando Si vienen por la espalda Pues le mató Muy bien A un toque Aquí hay un all-star Muélete un poquito más para acá Muy bien Muy bien Que está tocadísimo Que está tocadísimo Acá hay otro Poder Aquí me había Ya eran dos Ya eran dos Ya era imposible Sigo diciendo que Para jugar con el cactus Hay que jugar con cabeza Y yo soy así Un jugador que se mueve demasiado Y no estoy acostumbrado A quedar en un solo lugar No te vas Muere Bueno, ahí le dejo La cosa Esa cosa que tiraba vida Al cala carnívora Y me marcha Vamos a ver acá Voy a dejarlo por aquí Por si viene por mí Ven que ya se ha precatado Donde está Ahí le dejo Si acerca un poco más Se lo lleva a la mina Muy bien Muy bien Acá Ahí está Ahí está Muy bien La que se ha metido Tengo que intentar también Hacer daños críticos Fuego aquí Muy bien Raya de cuatro Muy bien Muy bien Ya estamos enrayando A ver A ver si puedo hacer la quinta Vamos Bueno A ver Se mete uno Vaya estoy muy débil Bien 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 Bueno Aquí viene Aquí viene compañero Y viene por detrás Por detrás Al frente De todo No me lo llevo No estoy seguro Si estamos ganando la partida Me parece que sí Ya lo logramos remontar Espero que sí Ya llevo tres bajas Creo Wow Estamos ganando Estamos ganando ¿Vamos que podemos? Podemos Tengo que Seguir intentando Pidándolo De lejos Que es lo ideal Al ser un cactus Bueno Ya estamos prácticamente ganando Vamos a ver si lo logramos Un poquillo Haciendo daño aquí Muy bien Muy bien Y aquí hay otro Muy bien Muy bien Oh Joder Ganamos Que bien Bueno me alegro que hayamos ganado Y pues Vamos a ver Si como nos fue En las estadísticas Que es lo que estaba esperando Y si logramos hacer La mayor racha de derrotas Pues Sería bastante bien Y vamos a ver Que tal pinta la partida ¿No? Y claro que sí Me llevo lo que es La racha de derrotas De cuatro Muy baja Y me la llevan así Prácticamente Creo que Mi compañero Si que están ayudando Bastante Maestro de derrotas Y morí tres veces Matei once veces La partida fue bastante bien Vamos a ver Si nos compramos Unas pegatinas aquí Y esta vale Es mi Vamos a ver que tal Y si no me equivoco Creo que esta da una parte De personajes Y Si la dio Este Carnívoro No se cual es Y nada bueno Aquí Y tampoco Aunque este es un Camuflaje Una apariencia de arma Nada bueno Nada bueno Y esto si que es bueno Pero es bueno Cooperativo Reintentar De equipo Y bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Ya sabe que hacer Compartir Dar like Y si no están suscritos Suscribirse Así que Adiós